¡Vamos! Un par de rojosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramento Nada de nada otro Nada de nada más La condicional La que no espera La misma de ayer La que no supe andar No sé por qué Amiga tú La misma de ayer La incondicional La que no espera La, 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 oh tú Solo tú Solo tú Buenas, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo te llamas? Esta es la voz ¡Colombia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!